Continuando con el contenido Que le ha brindado el intérprete urbano El alfa en su faceta como artista Guillermo Cuno Como es un hombre real Aseguró que la coreografía más viral De la red social TikTok La caminata 4K Con la canción de Manuel Herrera Darell y Noriel Le cambió la vida por completo y le expuso al mundo Así es, reveló que en lo adelante Presentará más proyectos juntos con el jefe A quien definió como un ser humano Ejemplar y con quien hace poco tiempo Estrenó el videoclip Chupable Oye que nombre Donde también participan Chiqui Bombón y Ryan Castro Y es que el celebrity Ha recibido también muchos dislikes Pero asegura que eso no le causa Ningún tipo de preocupación Porque aún así sigue generando money Si hablan bien o hablan mal de mí Yo sigo monetizando de igual manera Dice Papi Cuno Ahí tenemos el videíto de la entrevista Que concedió al portal de alofoque.net Desde el primer día Lo que me gusta bastante de República Dominicana Como el cariño de su gente Y que todos son muy familiares O sea, como que luego, luego Es de que hermano, padre Entonces eso está muy lindo Y me gusta también como Tener a la gente que siempre había querido O sea, más bien Tener a la gente que siempre ha admirado Ahora en mi vida Y también pues su música Tú ves muy bien sonada En tus redes sociales Con esas pasarelas Y esos cortes de baile Es muy espectaculares Que tú bien preparas Sí, 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 sí La verdad es que siempre me ha gustado mucho De hecho desde el primer día Que pues en TikTok Todos mis bailecitos Siempre eran con música dominicana Entonces tanto como con Demboss Como con otras cositas por ahí Ha sido muy padre Absolutamente todo ¿Y qué otros artistas dominicanos Tienes en la vida para música? Ya que veo que tu género Bien afianzado Así es el urbano Yo creo que algo que La gente no se esperaría Y siento que haría mucho revuelo Sería algo con Tokisha O sea, siento que sacar una canción Con ella sería algo muy... Señores, que uno está como una canción Dele ni explotado De él Lo dislikes Que él tiene Y sigue cobrando igualito Pillarona, consigueme el Instagram De la entrevistadora Para seguirla No, no, pero yo no dije nada malo Yo dije, cuando yo opino Yo no digo nada malo Yo dije, consigueme el Instagram Para yo conocer quién es Porque yo no me acuerdo lo que yo diga Por consigueme el Instagram O que no te quesas No me digan nada Pero yo dije algo malo Pero yo dije algo malo Como de baní Como de regidor Yo dije algo malo Yo dije, quién es Ya consiguió a Meli Interam No, yo no me quedo calla Como la mujer El que dijo que ya está buena Yo lo digo todo El que dijo El que dijo que está buena Fue Villalona No, no Y tú Y tú está limpia Como pirata Yo dije Yo te limpia Por cámara No me voto tu lío Si tú Si tú Si tú Si tú Si tú Habla De mosquitos De mariposas Habla de papi Kuno Si Ya me dio Mi paleta Ella no Mira Kuno Es una persona Muy realmente Tiene muchos haters En esa plataforma De TikTok Y entonces Últimamente Desde que vino Tu viaje Que en el público dominicana Que hizo la canción Bien famosa Hoy te toca Como decíamos Que está en los estadios Está muy famosa Y también la de Chupable Con la chiquibombón Y el alfa Y todo eso Se le vieron muchas puertas Y ahí Como que los haters Han bajado un poquito Ya después Hubo un retorno En la canción Hoy te toca Que estique el video Con mayor dislikes No sé si de YouTube O de su canal Entonces Muchas personas Pensaron Que si le demonetizan La canción O que pasa Y él dijo Que no Que por más dislikes Que tenga Eso te monetiza Mejor el dislike En su cuarto Entonces como que La gente No está en nada Pero Últimamente Él está recibiendo Menos hate Porque su contenido En el tiktok Que donde era el fuerte El duro O sea Porque él es tiktoker Es el tiktoker Porque él se pegó Como te digo Es por eso Quiere mucho El blog dominicana Porque él inició Haciendo tiktoks Con música De aquí De en bow De fondo Eso que pegó Como decía La caminata Cuatro cae Dando pecho Dando de todo Así que muchas mujeres La imitaron Y el mismo alfa Pues lo ha subido también Entonces Que pasa Que mucha gente Lo encontraron a él Como que la fama Le llegó muy rápido Muy engreído En ocasiones Si se ha visto Que él ha sido muy engreído Pero parece que El ojere Y la fama Le ha chocado duro Y ha sentado cabeza Y esperemos que Este nuevo proyecto Que él tiene Con estos cantantes urbanos Que le han gustado De aquí De la República Dominicana Le vayan bien Y la gente Por favor Sea lo que sea Que hagan Así Cobrando igualito Claro Como quiera Es como una máxima Maquiavelo O sea No importa Que hablen de mí Lo importante Es que hablen Entonces ahí está Aplicando Que uno Esa Esa Que él es mexicano Sí Y por más Que lo critiquen A nosotros No nos gusta A mí Me da igual No Primero yo lo veo Pero va a seguir Generando su cuarto Igualito Si es primera vez Cuando yo lo conocí Igual que a los otros Tictoros Porque uno ve a esa gente Muy primera vez Y uno no sabe de esa gente Después uno se da cuenta Que son supuestamente Celebridad Incluso yo Este muchacho Lo iba a conocer Porque En ese video Nosotros íbamos Ahí hay videos Que hicieron Pero no pudimos llegar Y yo lo iba a ver O sea Ni me iba a imaginar Quién era Porque dime Yo estaba con Todos esos tictoros Por ejemplo Con esta muchacha La novia de Esa chamaquita La novia de Bel Sánchez Yo la tenía aislado Sentado a mí Y yo ni sabía Quién era ella Y yo se vio Métirarte una foto Yo se vio hasta Métir una foto Para frontear las redes Aislado Y ella Pinchando el teléfono Yo se veía bien Esto Pero no Y así muchísimo Entonces después Tú te das cuenta Que ellos son Porque estos tictoker Son celebridades Imagínate Estamos en un mundo De cualquier celebridad La que imite Cherry Que al igual que yo Esta tictu Una dura Que imita mucho A Cherry Una morena Y ella Y ella hizo Una de las canciones Con el alfa Que ella suyó Haciendo la mímica De ese freestyle Y alfa lo subió Y ella está Viral Yo no sé Ya dura Como en 10 segundos Y así aprende Salinean Alguísimo Tictú Tictú Tictú